Yeah, yeah Be made up, be made up, be made up, be made up Hey, dice, yo sé que te sientes sola y nadie te da calor Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor Brincándome tu barrio, hay una voz en sudor Eso es si tú me gustas, ni tu cuerpo jugó Yo sé que te sientes sola y nadie te da calor Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor Brincándome tu barrio, hay una voz en sudor Eso es si tú me gustas, ni tu cuerpo jugó Yo sé que te encanta cuando estoy arriba Haciendo el amor, te pago a cubrir pa' arriba Yo te hago cositas que no se te olvidan Ni como musulman, te doy miles de caricias Yo quiero que estés, no te vayas de mi lado Dime si me escribieras, si estuvieras encerrado Porque esta vida que llevo solo me estoy arriesgando Pero es todo lo que sé, porque soy un malandro Tengo la neve a mi lado, en la calle ando jodeando Yo soy un soldado en la calle, pues ahí yo fui creado Tú eres mi adicción y de ti estoy enviciado Te gusta como te toco, por eso me estás buscando Yo sé que te sientes sola y nadie te da calor Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor Brincándome tu barrio, hay una voz en sudor Sube si tú me gustas, ni tu cuerpo jugó Yo sé que te sientes sola y nadie te da calor Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor Brincándome tu barrio, hay una voz en sudor Sube si tú me gustas, ni tu cuerpo jugó Yo sé que te encanta cuando estoy arriba Haciendo el amor, te pago a cubrir pa' arriba Yo te hago cositas, que no se te olvidan Y tomamos un no, te doy miles de caricias Yo quiero que estés, no te vayas de mi lado Dime si me escribirás, si estuvieras cerrado Porque esta vida que llevo, solo me estoy arriesgando Pero es todo lo que sé, porque soy un malandro Tengo la neve a mi lado, en la calle ando jodeando Soy un soldado en la calle, pues ahí yo fui creado Tú eres mi adicción y de ti estoy enviciado Te gusta como te toco, por eso me estás gustando No te hago te encanta cuando estoy arriba Haciendo el amor y pago a cubrir pa' arriba Yo te hago cositas, que no se te olvidan Y fumamos un no, te doy miles de caricias